Portela, la mayor vencedora del carnaval de Río de Janeiro, abrió sus puertas y se convirtió en la gran primera escuela de samba carioca en reiniciar sus actividades tras ocho meses de cuarentena por la pandemia del coronavirus. Sin carnaval todavía en el horizonte, Portela preparó hoy su tradicional feilloada, el plato más típico de la culinaria carioca para celebrar el retorno de los eventos, los cuales fueron autorizados por la alcaldía pese a que la COVID-19 continúa firme en Río de Janeiro, aunque con una leve tendencia a la baja. Antes de comenzar la fiesta, la escuela dedicó un minuto de silencio a las víctimas del coronavirus, una enfermedad que ha cegado la vida de más de 162.269 personas en todo el país, de las cuales 20.905 en el estado de Río de Janeiro. Lejos de las aglomeraciones que siempre han marcado los encuentros en las escuelas de samba, el distanciamiento social se dejó entrever en este gigantesco club recreativo, en el que al igual que en otros sectores, también se han impuesto los protocolos sanitarios de prevención de la COVID. Además de limitar el aforo al 50% de la capacidad, la Portela distanció las mesas más de dos metros, limitó a ocho el número de asistentes en cada uno de sus camarotes y prohibió los bailes a ritmo de samba en la pista central. Es la primera vez en más de un siglo que el Carnaval de Río de Janeiro, uno de los más importantes del mundo, está en suspenso ante el riesgo de aglomeraciones en plena pandemia de la COVID. Esto porque los desfiles de las escuelas de samba del llamado Grupo Especial del Carnaval de Río, considerados como el mayor espectáculo del mundo al aire libre y principal atractivo de la fiesta, concentran en dos noches en el Zambódromo a 145.000 espectadores, sin contar con los cerca de 5.000 integrantes de cada una de las agrupaciones y las miles de personas necesarias para el evento.